Hola queridos seguidores del canal como se hace hoy vamos a hacer crema hidratante corporal de caléndula necesitamos oleato de caléndula manteca de cacao cera virgen de abeja y tarros de cristales esterilizados vamos a hacer la receta lo primero que hacemos es poner a baño maría el oleato de caléndula que os dejo al final como se hace el enlace de cómo se hace la manteca de cacao y dejamos que se vaya disolviendo si tenéis dudas dejadme vuestros comentarios que yo os contestaré en esta emulsión también añadiremos la cera de abeja rallada o cortada dependiendo del material que habéis empleado de la cera si es natural o en láminas y lo iremos dejando que se vaya todo emulsionando para hacer la crema si os gustan nuestros vídeos darle a me gusta una vez tenemos esto emulsionado cogemos la batidora y batimos bien y una vez hecho lo ponemos en los tarros que esto cuando se enfría se solidifica y ya tenemos nuestra maravillosa crema hidratante corporal de caléndula os dejo enlaces de cómo se hace el oleato de caléndula y otros remedios naturales os espero en próximas recetas y